Buenos días, ¿cómo están? Vamos a dar inicio a la webinar. Solo quiero antes que me confirmen si me escuchan y si todo está en orden, si están viendo la presentación. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Víctor Valencia. Sí, sí, se está viendo la presentación y te escuchamos. Vale, listo. Entonces, bueno, vamos a dar inicio. Cualquier cosa me van comentando. Y pues bueno, primero que todo, gracias por acompañarnos el día de hoy. Estoy con Jesús Almanza y Roberto Monteiro. Para mí es un placer compartir este espacio con ellos. Más adelante ellos van a hacer su presentación. Para mí son un par de cracks en el tema de WSO2. Entonces, pues primero que todo, gracias por permitirme estar en ese espacio con ustedes. Y pues vamos a dar inicio a una serie de entregas que vamos a empezar a entregarles vía webinars, papers, incluso eventos. Entonces, los invito a que estemos conectados, a que estemos alineados. Y pues bueno, quisimos empezar esta serie con un tema un poco general. Una base o un frame que nos permita empezar a ahondar en temas un poquito más técnicos. Y aquí los invito a que nos retroalimentemos. Los contactos están ahí. Y pues si tienen un tema de interés que esté relacionado con seguridad, lo podemos abordar y lo podemos preparar. Y ojalá incluso nos animemos a hacerlo en conjunto. Es como una invitación de mi parte. Entonces, gracias. La webinar de hoy es Soluciones de Código Abierto, Perspectivas, Resultados y Soluciones de Valor. Yo voy a hacer una pequeña introducción. No me voy a demorar mucho para que Roberto y Jesús profundicen un poco en temas bien interesantes que estamos manejando y viendo en general. Entonces, estamos acá, pues TICSAR. Nosotros somos un partner representativo de la región para WSO2. Y pues WSO es el fabricante que ya conocemos y que vamos a ver un poco más adelante el tema de qué perspectivas está teniendo en la región. La agenda, pues lo que les digo. Yo voy a hacer una pequeña introducción del tema conceptual desde el punto de vista de la generalidad y la filosofía. Un poco la filosofía nos van a llevar a temas más puntuales en términos de compañía 100% Prensor WSO2. Y una demostración práctica o no práctica, sino pragmática del tema metodológico con Jesús. Entonces, la primera parte, pues es el modelo Open Source. En este punto, cuando todos hablan de Open Source, digamos que queremos hacer el marco, la comparación y ver cómo ha evolucionado la perspectiva que estamos manejando hoy en día desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista de gobierno, incluso yo quisiera ir un poco más allá, desde el punto de vista de economía y sociedad. Entonces, cuando hablamos de Open Source o de código abierto en países latinoamericanos, sobre todo, antes había un estigma, había unos temas ahí que no daban confianza. Sin embargo, eso ya está desmitificado totalmente. Yo hoy en día me atrevería a decir que el Open Source técnicamente y en características técnicas es comparable, incluso en algunos casos mejor, que modelos privativos o licenciados. Entonces, desde el punto de vista técnico y las capacidades, parece que no hay diferenciación. La diferenciación debe estar en otro lado. Entonces, quiero hacer ese marco y bajarlo a lo que está pasando en la región y en el mundo, con ejemplos claros, estrategias, incluso estrategias sistemáticas dentro de gobiernos y regiones. Entonces, el Open Source, desde el punto de vista de su concepción y de lo que todos conocemos, es sinónimo de ahorro. Bueno, es sinónimo seguramente de libertad, libertad en términos de flexibilidad y de que me permita crecer de una forma customizada a mis necesidades. También que me permita no depender de otras tecnologías o ser restrictivo. Y otro sinónimo es desarrollado por una comunidad. Siempre la concepción y la filosofía de los consuelos es un tema colaborativo. Hoy en día muy de moda en temas de innovación abierta, economía abierta, economía colaborativa y cooperativa, que agrega mucho valor hoy en día a las soluciones y a la abordaje de los problemas empresariales y de los estados. Entonces, sin embargo, esa concepción para mí es un poco reduccionista, porque el Open Source como filosofía, no solo técnicamente, sino como filosofía y como marco de trabajo, va mucho más allá. Entonces, yo lo quise enmarcar y hice una comparación un poco con el tema de los avances en temas de astronomía y demás, pero sin embargo, quiero rescatar la perspectiva tan amplia que tienen a ver estas soluciones. Desde el punto de vista epistemológico, nos abre nuevos paradigmas para buscar nuevas preguntas y resolverlas y nuevas formas de crear conocimiento. Es una filosofía, no por ser Open Source, sino por la filosofía y la concepción de colaboración. Eso es un tema muy importante acá. Por otra parte, desde el punto de vista tecnológico, lo rescatamos arriba. Es un tema colaborativo, es un tema seguramente que nos permite tener soluciones low cost y con un ROI más interesante, con una concepción de trabajo en equipo. Desde el punto de vista empresarial y desde el punto de vista estratégico y de innovación, vamos a ver cómo, no porque nosotros lo digamos, sino la perspectiva y la visión de las empresas lo está viendo así, como un elemento de valor, como un elemento disruptivo, como un elemento que impulsa temas tan importantes como el de la innovación y por ende la estrategia de las compañías. Y por último, yo quiero ser más abarcante aún, y es un tema que básicamente está impulsando el desarrollo. Desarrollo y la sociedad, una sociedad cooperativa. Es decir que la herramienta Open Source, la filosofía Open Source, nos está trayendo una perspectiva, un panorama interesantísimo en términos de desarrollo. Desarrollo no solo tecnológico, sino desarrollo como sociedad, desarrollo como empresa, desarrollo como todo. Desde su misma concepción de trabajo en equipo, de cooperación y de todos co-crear. Entonces, a hoy no se pudiera decir que es un tema de comunidad, de desarrolladores, sino de comunidad somos todos. ¿Vale? Entonces, son unos slides muy generales que quise ponerlos como mi introducción para lo que vamos a ver más adelante, cómo esto se aterriza a soluciones, a aplicaciones y a proyectos. Entonces, acá, por último, quiero, bueno, quiero rescatar la importancia también con este slide de Open Source. El último año vimos unas movidas interesantísimas y ya, digamos que es imposible que los modelos privativos sigan en contravida de lo que es Open Source. Vimos adquisiciones, cómo IBM compró Red Hat, cómo se han hecho crecimientos ya no orgánicos, sino de adquisiciones de muchas empresas que antes estaban en contra de la filosofía Open Source y ahora han tenido que acogerla. Simplemente porque está agregando valor. Si es algo que no agrega valor, seguramente nadie lo va a querer. Y esto es la prueba fiel de que se está moviendo el mercado, de que hay unos jugadores importantísimos y interesantísimos hoy en día. Entonces, aquí quise rescatar una encuesta que se hizo hace poco, esto es 2017, por el IDC, donde la perspectiva, donde quise rescatar la perspectiva en América Latina. Se encuestaron seis países, y veremos ejemplos más adelante de algunos de esos países. Básicamente aquí vemos cómo el Open Source ya no es un tema de prueba, ya no es un tema que está mitificado porque no tiene calidad, porque no tiene soporte y demás, sino que es un tema que ya está embebido en las estrategias de las compañías. Es un tema que se ve que ya se está usando y que ha traído soluciones importantes. Estamos viendo una transición hacia esquemas OPEX, como se menciona ahí, y lo que mencionábamos arriba, el puente entre la eficiencia y la innovación, parece ser que la clave está en el tema de código abierto. Vamos a ver cómo la eficiencia de costos que se menciona ahí, cómo la dependencia no es de un solo proveedor, de una sola tecnología, se está viendo valor, cómo esa libertad que se habló arriba es importante para el tema de personalización y la flexibilidad de las soluciones. Entonces, aquí, ya para no ser, esto es un tema que se extrajo, la encuesta, la perspectiva, la podemos revisar al detalle, si quieren, más adelante. Traje de los sitios más importantes, sobre todo ese 70% que ya utiliza la tecnología, lo pensó sin producción. Entonces, digamos que es un indicador, un fundamental, importante en temas de mercado. Por último, ya para cerrar mi parte, ya para no ser tan macro y tan base en el concepto, vemos aquí unos ejemplos claros que se hicieron una búsqueda muy sencilla en estos países. Encontré algo reciente con respecto a proyectos, con respecto a iniciativas, con respecto a soluciones en entidades públicas que seguramente supieron su necesidad con temas de pensor. Seguramente no, si no sabemos que tienen soluciones de pensor, muchas de ellas usan doble o solos. Hay unos ejemplos en Colombia, en Ecuador, en Argentina, seguramente no doble o solos, pero las otras sí. Entonces, es un claro ejemplo de cómo las naciones están viendo el valor. Voy a rescatar lo que está haciendo Ecuador como un ejemplo y un referente en contratación pública, soportándose, además de estrategias de transparencia, innovación, en estrategias tecnológicas que han traído ahorros importantes. En la última semana se ha hablado de ahorros de 450 millones de dólares en contratación pública, lo que refuerza mi idea de que se puede crear sociedad. En la medida que seamos más eficientes, como lo decía alguien, gastar mejor y una forma de compra más inteligente y eficiente, nos va a permitir desarrollar una sociedad más educativa y demás, y ser un poquito más altruistas ahí, pero creo que da lugar. Entonces, estos son algunos ejemplos. Seguramente con las entregas posteriores vamos a ahondar en muchos de ellos. Los invito y repito y reitero a que nos cuenten cuáles son sus perspectivas, sus necesidades, sus proyectos y se integren a nosotros. Los integren en estas entregas de información, en proyectos, en pilotos. Ya miraremos cómo podemos resolver esas iniciativas con la metodología, que también se ajusta muy bien a temas de WSO2. Y pues es eso. Entonces, para no quitarle más tiempo a Roberto y a Jesús, que como lo dije, eran unos cracks, es como tener a Romar y Bebeto en el equipo. Entonces, le doy espacio a Roberto para que nos cuente la estrategia de WSO2 y un poco qué está pasando en la región. Muchas gracias, don Sergio. Gracias por la introducción, por traer este... Aló. Hola. Hola, Roberto. ¿Te perdimos un segundito? Sí, ¿me escuchan? Ya, ahora sí. Estamos viendo... ¿Sí? Sí, dale. Vale. Bien, muchas gracias, Sergio. Muchas gracias. Bienvenido a todos. Le habla Roberto Montero. Soy del equipo de WSO2. Estoy ubicado en Brasil. Y nosotros ahora vamos a darles una visión de la compañía WSO2, una compañía 100% open source. Y qué hacemos, qué competencias tenemos, qué productos ofrecemos a nuestros clientes para que tengan esta ventaja de plataformas open source, que como Sergio ya hubiera hablado, es una forma increíble de tener la competición a niveles empresariales. Es la única forma que hay hoy en día de competir en el mercado, de tener la fuerza de una comunidad soportando el avance de los productos, son productos open source, ¿sí? Entonces, me alegra mucho poder estar con ustedes acá hoy en esta mañana, compartiendo esta visión y la misión que tiene WSO2 para la región de Latinoamérica. Empezamos acá en la región hace básicamente cuatro años, cuatro o cinco años, y a lo largo del último año estamos con crecimiento avanzado en tres dígitos y estamos muy contentos con el feedback que hemos recibido de nuestros clientes, la comunidad que estamos desarrollando acá, todo baseado en este principio básico de una empresa open source, que es open source, ¿sí? Que la abertura es la forma disruptiva de darle poder, de tener fuerza, de trabajar en conjunto, ¿sí? Con una comunidad, con contribución, tener esta jornada de experiencias juntos, donde todos son responsables, son responsables, como un único team, ¿sí? Por eso nuestra filosofía es compartir todo lo conocimiento que tengamos, compartir todas las fuentes, la propiedad intelectual de nuestros productos. Está allá, está disponible, puede bajarla, puede utilizarla, puede empezar su proyecto a nivel empresarial, y si quieres, puede contribuir con el código, evolucionarlo, ese es el poder de open source, ¿sí? Y hemos visto, como Sergio ha mostrado, que es un mercado que está como enfurecido, ¿no? Acquisiciones en billones de dólares, ¿sí? Proyectos que estamos ahí a nivel de gobierno, nivel privado, empresas con capacidad y receta de billones. Entonces, el propósito inicial de nuestro webinar hoy es decirles, mira, estamos en un momento único, estamos en un momento increíble en la región de Latinoamérica. Hemos visto investimientos de una empresa como WCO2, expansión de sus recursos, expansión de conocimiento, y todos, es un beneficio para todos, todos que trabajan con esta plataforma, con código open source. Es competir con los grandes proveedores, tradicionales proveedores de integración como IBM, como Oracle, al mismo nivel. No al mismo nivel, porque nosotros estamos un ratito allá, porque trabajamos en conjunto, ¿sí? Hoy tenemos como somos la mayor empresa integradora open source, de código open source que hay en el mercado, ¿sí? Tenemos como indicadores del Gartner para que nos pone como en esta posición de ser el único vendedor, el más grande vendedor de open source en la capa de integración. Nosotros no venden, nosotros no, no, a nosotros no, no interesa los aplicativos de CRM, de ERP. Nosotros estamos ubicados en resolver los problemas de integración, ¿sí? Tenemos plataformas de API, de identidad, pero todo, todo enfocado en la integración, los problemas de integración. Y con esta onda de transformación digital de organizaciones que ahora tienen su dirección totalmente digital, ¿sí? Por esta onda, ellos van a necesitar tener plataformas ágiles, que soportan cloud native y micro integraciones. Y por eso somos una, es una opción muy interesante. Solo rápidamente me gustaría compartir que nosotros somos una empresa global, ¿sí? Tenemos ubicaciones en Mountain View, en California, en Colombo, Sri Lanka, London, Berlín, New York, São Paulo, Sydney. Ahora empezamos también una oficina en México. Y así sigamos como con esta presencia global. Tenemos clientes muy interesantes también. Clientes globales como eBay, como Uber, como son Wells Fargo. Son clientes con alcance mundial. Sí, hoy tenemos poco más de 600 funcionarios. Este slide está un poquito desatualizado. Y nosotros tenemos presencia en más países y más mercados a través de los partners que han hecho un trabajo increíble, como el caso de Tixar en Colombia. Y muchos casos de éxito allá, como CGR, como Dynardac, como Giam, como otros que ellos están haciendo un trabajo increíble. Sí. Hoy el mercado de integración, estamos con 37.7% de este market share. Es una oportunidad para todos. Estamos en la crista de la ola y podemos disfrutar todos juntos de esta posición. Estamos como líder en el Forrester también, como líder en API Management Solution. Y competiendo con los gigantes, con Google, con IBM, con Software AG. Y dejamos muchos otros para atrás. Dejamos Oracle, dejamos Microsoft, dejamos Mule, dejamos HeadHead. O sea, estamos muy bien posicionados en estos cuadrantes. Y eso es importante porque el estudio de ellos es un estudio profundizado. A ellos les gusta hablar con nuestros clientes, tener la evaluación de nuestra plataforma, nuestras competencias. Eso sí abre muchas puertas. Tenemos también en Open Gear Co. Otra empresa analítica que nos ha posicionado muy fuerte en nuestra suite de Access Management y Federation. Y estamos viendo muchos proyectos de CIAM en la región. Sí, el Customer Identity and Access Management. Hay muchos proyectos de integración con la plataforma de identidad, manejo de la identidad. Es un otro tema muy importante y muy caliente de nuestra región. Para ponerles un poco la idea de lo que ofrecemos, el entorno que tiene nuestra plataforma, es decir, Enterprise Integration, Identity Access Management, API Management, Analytics y String Processing. Básicamente, estos cuatro productos forman la base de nuestras plataformas. Y por ahí, basado en eso, tenemos un entorno de un proceso de maturidad, una metodología, una arquitectura de referencia, donde compartimos con nuestros clientes una propuesta de una jornada, de una evolución desde el monolítico para Integration Agile. Ese es el tema que Jesús, nuestro próximo presenter, va a hablar con ustedes. Entonces, ¿qué es eso y qué se pasa? Entonces, básicamente, muchos proyectos se empiezan con la idea de exponer datos de las organizaciones para otras empresas. ¿Sí? Cambiar datos, hacer B2B, B2C. Esa es la forma más simple, la forma más ágil que hay hoy en día, es trabajar con APIs. ¿Sí? Es ofrecer APIs a sus clientes, a sus parceros, para que ellos integren sus aplicaciones, desarrollen nuevas aplicaciones con las APIs que tienen públicas, y ahí crear negocios disruptivos. ¿Sí? Crear nuevas fuentes de renta, tener agilidad y respuesta para el mercado. Todo eso se empieza con API. Y nuestra suite de API Management es posible hacer, gerenciar todo el ciclo de vida de una API. Desde la parte de la creación, de reuso, gobernancia, analítica. Tenemos opciones increíbles. Tenemos hoy en día más de 20.000 APIs siendo utilizadas por más de 200.000 organizaciones. Ese es el número de WBC2, de la plataforma de API Manager de WBC2. La capa de integración, donde tenemos productos como ESB, BPM, Message Brokering, Data Integration, hoy estamos en la casa de 6 trillones de transacciones por año. O sea, son muchos clientes que hoy están utilizando la plataforma de Enterprise Integrator. Entonces, es un concepto interesante porque PSB, BPM, Message Broker, son temas que no son nuevos. ¿Sí? Ya lo escuchamos estos nombres hace muchos años. Pero, ¿qué cambia? ¿Qué es distinto del mundo de hoy para el mundo de un par de años atrás, de unas décadas atrás? Es decir, hoy tenemos conceptos de microservicios. Tenemos conceptos de microintegraciones. Tenemos conceptos de arquitecturas desacopladas que juntas pueden resolver muchos casos, muchos requisitos, muchos requerimientos del negocio. ¿Sí? Es escalar al punto de soportar largos volúmenes de transacciones. Este concepto de servicio más desacoplado. Eso es un tema que manejamos bien. Y, básicamente, estamos en dos mundos. Tenemos, sí, el modelo tradicional, el modelo centralizado, pero también estamos con el mundo de Cloud Native. ¿Sí? Eso es otro tema que Jesús va a hablar un poquito más en su presentación. La etapa de identidad en Access Management. También podemos trabajar acá con federaciones de identidad, single sign-on, provisionamiento de usuarios, analítico, autenticación, identity management, consent management. Son temas que con la ley de protección de datos creo que es otro tema muy fuerte en la región. ¿Sí? Ley de protección de datos, que es GDPR de la Unión Europea. Tema como CIAM, Customer Identity Access Management. Y nosotros, no solo el customer, pero el cliente interno también, la identidad, el cliente interno también es importante. Entonces, nuestra plataforma de identidad también maneja eso. Y la parte analítica, para que tenga una idea, dos nodos son capaces de soportar 100 mil transacciones por segundo. Acá estamos hablando de stream processing, de procesamientos de eventos, ¿sí? Una arquitectura orientada de eventos donde podemos, al tiempo real, detectar padrones, detectar casos de antifraud, poner sistemas que manejan este tipo de cosas. Y todo eso, tenemos opciones, ofertas de deployment en nube, en nube manejada, en cloud. Y también, otro tema que me gustaría traer acá, que creo que nuestros próximos webinars, podemos hacerlo dedicado a eso, es el Bailerina. Sí, Bailerina es un lenguaje de programación nueva que utilizó los mejores conceptos, las mejores ideas que tenían Go, Rust, Cutler, Cutling, Java. Todos estos lenguajes modernos, había un Get, ¿sí? Identificamos un Get. A veces muy complejas, a veces dependiendo de muchos frameworks. Y desde ahí, hace también un par de años atrás, uno de nuestros founders, Sanjiva, ha empezado a crear este lenguaje. Y Sanjiva es el tipo que tiene su marca, tiene su registro en el mundo de software, en el mundo de internet. Este señor es el responsable, trabajó en IBM por muchos años, en el equipo de pesquisa y desarrollo, y ha contribuyido, ha trabajado en padrones como web service, XML. Es un tipo que está muy dedicado a estos temas. Y es el mentor de este lenguaje, un lenguaje que va a revolucionar la forma como creamos y trabajamos con microservicios. Por ejemplo, en este pedacito de código que vemos acá, lo que estamos es poniendo un deployment en Kubernetes, definiendo seguridad en OAuth, poniendo métodos, escuchando, haciendo un bind para un servicio HTTP y llamando a un endpoint en Twitter. Un par de líneas de códigos, qué sé yo, 20 líneas de códigos acá, tenemos todo eso. En este lenguaje. Muy, muy, muy interesante. Y también, por fin, no me gustaría quedarme mucho acá, es decir, que tenemos soluciones específicas para industria. Open banking es otro tema que para el año que viene es otro tema muy interesante para todos acá trabajar. Sí, utilizando la suite que acabo de compartir, vamos a poder tener servicios para Open Bank, Health Care, GPR. Y como, vale, Roberto, una pregunta hipotética acá. Ok, entiendo que la tecnología es Open Source, ¿qué WS2 puede apoyar a nosotros? A base de una suscripción, ¿sí? El código de la propiedad intelectual es compartida con ustedes, pero tenemos nuestro equipo de ingeniería, Product Manager y otros servicios alrededor, donde hacemos los parches, los updates, soporte 24x7, servicios de consultoría, todo eso. Sí, treinamientos online, nuestros treinamientos son free, online, pero también tenemos treinamientos customizados, certificaciones. O sea, hay varias formas de trabajar, de interactuar con WS2 a través de una evaluación, su descripción de un trial, en proyectos de Quick Start, donde podemos ofrecer servicios para instalación, para una prueba de concepto, algo rápido. Y también otros temas que soportamos esta jornada, ¿sí? Entonces, mucho gusto, creo que me quedé en tiempo acá. Y cualquier cosa que quieran saber sobre WS2 en la región, cómo podemos soportarles, cómo podemos cambiar informaciones, trabajar como parcero, como partners. Es una mala palabra, perdóname, es una mala palabra, perdóname, trabajar como partners y tenemos este éxito en la región, pues pueden llamarme, soy Roberto, a WS2.com. Este es mi email, muchas gracias. Jesús, ¿estás por allá? Ok, buenos días a todas las personas presentes. Entonces, vamos a introducción a la parte de las metodologías ágiles a nivel de integración. Vamos que este ha sido uno de los problemas que hemos ido encontrando en la experiencia de los diferentes proyectos. Y el problema como tal lo podemos identificar es debido a que durante muchos años la liberación de aplicaciones no tuvo en cuenta la parte de su integración con otras aplicaciones. Era algo que se veía como una característica adicional, pero no importante para esas aplicaciones. Entonces, a medida que la tecnología se ha movido, lo que vemos hoy en día es que todas las aplicaciones están buscando en ser distribuidas. Y al tener aplicaciones distribuidas, ya la interoperabilidad o la integración de diferentes aplicaciones no es algo deseable, sino es algo que debe estar considerado desde el inicio. Entonces, cuando ya se traslada este problema de la integración hacia el diseño y desarrollo de aplicaciones, ya entonces empiezan a darse un problema debido a que las metodologías ágiles inicialmente fueron consideradas para que la liberación de la liberación de la liberación de las aplicaciones fuera mucho más rápida. Pero en los proyectos de integración, los que hemos tenido la oportunidad de participar en diferentes proyectos de integración, nos vemos ante la realidad que estos proyectos se transforman en el cuello de botella, puesto que a nivel de desarrollo, las aplicaciones sí se utilizan metodologías ágiles. La liberación es mucho más rápida que el proceso de la integración. Entonces, ¿cuál es el objetivo que se busca? En este caso, es cerrar esa brecha que hay entre la integración y el desarrollo. En este caso, aquí podemos ver cuál ha sido la evolución de los patrones de arquitectura. Cómo hemos pasado de arquitecturas de una sola capa, donde todas las funcionalidades y diferentes responsabilidades estaban dentro de un bloque de software que hacía muy difícil su extensión o su mantenimiento. Y cómo hemos llegado a hoy en día a tener las arquitecturas de microservicios que representan parte de lo que es la más alta evolución a nivel de arquitectura modular. Entonces, ha sido un paso que podemos ver ahí a nivel de las arquitecturas. Las metodologías también, como también ha sido una parte esencial en estos diferentes procesos, a nivel de desarrollo vemos cómo arrancamos por una arquitectura encascada que era muy poco ágil y ya empezamos a hablar de otras metodologías ágiles como la que quizás es una de las más conocidas, que es Scrum de 1990 y ya tenemos otras como Togaf, Kanban, Safe. Esto, lo que se busca es poder unir estas dos líneas de tiempo en un proyecto. Al interior de un proyecto lo que buscamos es poder tener estas dos líneas. Debido a una, por un lado teníamos la arquitectura y por otro lado teníamos las metodologías. Este es un ejemplo de algunas compañías tienen metodologías o consideran que están haciendo desarrollos ágiles, pero están en unas etapas iniciales de la implementación de algún tipo de integración ágil. La palabra agua ágil es una unión entre cascada y ágil, que sería como una cascada rápida, donde aún se observa que la integración, la parte del procesamiento de mensajes, datos y seguridad, sigue funcionando a nivel de cascada. Tenemos que esperar en los proyectos de integración a que cada uno de esas fases vaya terminando para poder iniciar con la otra. La cascada rápida lo que hace es que este proceso sea iterativo, sin embargo, sigue siendo muy poco ágil. Y uno de los retos para las organizaciones hoy en día, con la velocidad del mercado y de los cambios, es poder ser más ágiles y poder responder de una forma más rápida a las demandas del entorno. Eso hace que las compañías sean más competitivas. Entonces, ¿qué buscamos acá? Si ustedes miran, lo que se busca es establecer arquitecturas de bloques que me permitan ir transitando de arquitecturas de capas, como la que habíamos visto anteriormente, que era basada en una cascada rápida, a arquitecturas que han sido denominadas celulares o basadas en células, donde cada componente de arquitectura me permite establecer un bloque de construcción que me lleva a utilizar ese bloque de arquitectura dentro de otra solución. Entonces, ya no estamos hablando de una única arquitectura a nivel de la organización, sino diferentes componentes llamados células, donde de por sí son una arquitectura que me permite componer otras arquitecturas. Entonces, este concepto se tenía a nivel de software, con los servicios y los microservicios, en sus principios de diseño que permitían que estos fueran objetos de composición para otras funcionalidades, ahora está trasladado a la arquitectura. Y es que mi arquitectura puede componer otras arquitecturas. Y esto da flexibilidad a las compañías, porque permite establecer arquitecturas híbridas. Ya mi arquitectura de solución no debe estar basada en un único producto o en una única tecnología, sino puedo mezclar diferentes tecnologías en una misma solución de arquitectura, ampliando el rango de posibles soluciones a los problemas que se me enfrentan. Y permitiendo la posibilidad de adicionar otros bloques de arquitectura. Y para esto es importante el concepto de open source. El open source, digamos, su filosofía, su concepto, no está enfocado en limitar a las personas a un uso de un único producto. Sino es abrir la posibilidad de ser usado en conjunto con otros productos. Y esto es algo muy importante en las organizaciones hoy en día. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? Muchas veces cuando se intentaban, se establecían los diferentes modelos de madurez de las compañías, lo que se intentaba hacer era llevar la compañía de un modelo A, de un estado A a un estado B, ¿cierto? Pero era un todo o nada. Yo movía a la compañía en sus diferentes líneas y esperaba que esto fuera algo que se lograra a través de diferentes procesos. Sin embargo, el modelo de madurez que se presenta, que se proponen estas metodologías de integración ágil, es una auto-evaluación de la compañía, donde ella determina a través de una auto-evaluación en qué nivel se encuentra y hasta dónde quiere llegar. Y cada nivel que va avanzando apoya los diferentes procesos para irlos moviendo. Entonces, no necesitamos que la compañía se ubique en su totalidad en un nivel, sino podemos mover diferentes procesos a unos niveles más avanzados, más avanzados de madurez, y que estos vayan apoyando otros modos. ¿Cuál es la idea en este caso? Lo que buscamos es que mediante un modelo de madurez utilicemos la metodología y la arquitectura. Esas tres serían los sustentos que me van a permitir realizar una integración ágil. ¿Y sobre qué vamos a utilizar esos tres procesos? Se deben trabajar sobre el grupo de personas que tiene la compañía, los procesos de la compañía y la tecnología. Esto está apoyado en las personas, toda la parte de la cultura organizacional, porque se requiere que las empresas promuevan cambios culturales. Muchos de los inconvenientes que se encuentran en los proyectos es que hay por parte de las personas rechazo a esas nuevas metodologías o tecnologías que les van a apoyar su trabajo. Y a nivel de tecnología va a estar eso soportado por la arquitectura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo quiero modificar y utilizar más componentes tecnológicos y aprovechar la diversidad del mercado en las diferentes soluciones, la arquitectura tiene que apoyar eso. Por lo tanto, la arquitectura me debe ser un facilitador y no algo que me restringe a solamente utilizar una tecnología. Personas, procesos y tecnología se alinean y van a apoyar para el alineamiento digital de la compañía para que esto sea coherente con los cambios. Entonces, WS2 me permite una plataforma, nos provee una plataforma que nos ayuda a apalancar este proceso de una arquitectura para la agilidad. Y el focus como tal es la escalabilidad, la modularidad y que tengamos una descentralización. Los procesos centralizados han tenido, a través de los análisis, se ha podido evidenciar que generan un red, no son ágiles, puesto que las ideas vienen desde una sola fuente y bajan hacia las personas que estamos encargadas de las partes operativas. Pero los modelos, cuando tenemos modelos descentralizados y equipos que están autogestionados, se observa que esa creatividad que viene de las personas se potencializa, puesto que es desde ahí, desde esos equipos donde salen las ideas de mejora y soluciones a diferentes problemas. Los modelos centralizados, mucha de esa creatividad se elimina y esto es una de las bases de los modelos open source, de permitir esa creatividad, de darle a las personas el poder de generar nuevas soluciones a partir de las tecnologías que tienen a la mano. En arquitectura, ¿hacia dónde apunta? A llegar a las aproximaciones de arquitecturas celulares. Esas arquitecturas celulares son lo que habíamos mencionado anteriormente en esos bloques de construcción. Y la implementación, usar como tal la metodología de WS2 para ser mucho más ágiles. Y la idea es empezar a movernos hacia la derecha, pasar de silos, que es lo que encontramos en muchas compañías, e ir llegando hacia la agilidad contigo. Este es el modelo, este es una vista muy general del modelo de madurez, donde tenemos lo que les mencionaba anteriormente, personas, procesos y tecnología, ¿vale? Y cuál es el alineamiento digital que se tiene a nivel de la compañía. Entonces, como les mencionaba, no es necesario que toda la compañía se pare sobre la misma columna. Cada compañía puede ir avanzando de acuerdo a su evaluación y de acuerdo a su posible evolución. Entonces, tenemos, en el robo tenemos una compañía, una organización que tiene este modelo de madurez. Tenemos otra organización en la azul, la 2 y la 3, ¿vale? Entonces, cada una va a ir moviéndose a través de los diferentes pilares del modelo de madurez, y eso te va a ayudar a que cada uno de esos avances permita a los otros componentes avanzar hacia la derecha. Entonces, así tenemos el modelo de madurez, pues también tendremos una evolución en arquitectura. Tendremos esas arquitecturas en capa, ¿cierto? Que hoy en día es las que más encontramos en los diferentes proyectos en los que hemos participado. Y hemos visto que han empezado algunas compañías a moverse hacia arquitecturas segmentadas que permiten establecer diferentes contextos funcionales y delegar arquitecturas para esos contextos. La arquitectura en capas es una arquitectura que está muy centralizada en su gobierno y hace que los cambios o las modificaciones para poder responder a las demandas del mercado sean bastante lentos. Estas arquitecturas segmentadas permiten que sean un poco más altas. Y a la derecha ven el objetivo deseable que serían arquitecturas celulares donde cada módulo puede evolucionar de forma independiente y apoyar los otros procesos. Una experiencia que tuvimos acá en Colombia con la CGR nos muestra que inicialmente ellos estaban en un modelo centralizado con sus procesos en cascada. La tecnología eran silos, muchas aplicaciones que no se comunicaban. Y, pues, claro, el alineamiento digital estaba separado porque cada una de estas aplicaciones y soluciones respondían a una necesidad puntual. Con la inclusión del Enterprise Integrator, el API Management, han empezado a hacer una evolución y apoyarse en los procesos con nosotros, WS, para llegar al estado que aparece a la derecha, donde ya tenemos, donde ellos esperan tener ya una implementación enfocada en apps y dirigidas y a nivel de tecnología estarían apoyados con WS2 Enterprise Integrator y el API Management. Ha sido un proceso y es una organización del estado donde estos tipos de cambios son bastante complejos debido a nivel de burocracia. Sin embargo, a través de soluciones open source han podido ir mejorando y dar una mejor respuesta a los usuarios, que es el objetivo final de ellos. ¿Vale? Ok. Entonces, ¿qué tenemos acá? Como resumen, los sistemas distribuidos es lo que se busca. Y este bloque que ven a la derecha ya serían bloques de construcción donde podemos incluir ya aplicaciones de microservicios. No existen límites establecidos de cuál es la tecnología. Podríamos utilizar servicios, microservicios, etc. Lo importante en este punto es que el agilismo está enfocado en responder de forma muy rápida a las demandas del mercado. ¿Vale? Este es un ejemplo de lo que sería una célula a nivel de arquitectura. Diferentes componentes que cada una de esas tecnologías puede ser reemplazada por diferentes, como lo veremos ahorita a continuación, como diferentes productos del mercado. Y no está limitado a un solo producto. ¿Vale? Esto es una visión general de lo que sería una arquitectura celular. Donde en cada arquitectura, en cada bloque, que cada célula puede utilizar diferentes componentes de arquitectura y reutilizarlos en otras o enlazarlos con otras arquitecturas para la solución sin tener problemas de incompatibilidad. ¿Vale? Entonces, esta es una visión muy general de lo que sería la integración, basada primero en el desarrollo, con diferentes tipos de tecnologías open source que permiten apoyar este tipo de flujos. Y aquí, como tal, tenemos los productos de WS2. ¿Cómo pueden ser, estar apoyados por las diferentes tecnologías del mercado para que sean mucho más ágiles tanto los desarrollos como las integraciones? Entonces, son demasiados productos que tenemos en el mercado que permiten dar esa agilidad. ¿Vale? Es otra opción donde se pueden ver productos, tanto open source como aquellos que son privativos, que están actuando e interactuando, que están interactuando en una misma arquitectura. ¿Vale? En una misma organización sin tener los problemas de incompatibilidad. ¿Vale? Finalmente, les quería mencionar este ejemplo. Fue una solución que se planteó para 2017 en Jaro, allá en Rioja, que era un sistema para el alquiler de bicicletas y lo que se esperaba era que adicionalmente, para poder adicional a su función de alquiler de bicicletas, permitiera la venta de tickets para otros eventos culturales. La solución ya había sido más o menos diseñada, ya estaba colocándose todo para salir a producción y al final se dieron cuenta que existía un problema entre el hardware y el software que se estaban utilizando. Entonces, esto es mucho lo que nosotros encontramos a nivel de soluciones, a lo que nos enfrentamos y generalmente estas limitaciones las hemos identificado en algunos productos del mercado de sectores privativos donde limitan la interacción con otros sistemas para casi obligar a los usuarios a que tengan que adquirir solamente sus productos. ¿Vale? Entonces, cuando tenemos productos open source nos da libertad de poder enlazarnos con diferentes productos utilizando los estándares del mercado. ¿Vale? Entonces, eso era lo que tenía para presentarles hoy. Muchísimas gracias por la atención prestada y quedamos al canto de sus preguntas. ¿Vale? Sí, entonces, efectivamente, no sé si quieran formular algunas preguntas. Las respondemos. Igual, si queda algo pendiente nos pueden escribir. Arrilla están los correos. Y, pues, como les decía, vamos a hacer una serie más sistemática de entregas de contenido y de información. Entonces, alguna de esas preguntas se puede convertir incluso en material para una entrega. y puede ser como sugerencia de otros temas y, o sea, estamos listos para escucharles. Así es. Hay una pregunta acá que me enviaron directamente, que es ¿Alguna comunidad en Latinoamérica donde podemos cambiar experiencias, deudas? Sí, tenemos una comunidad en Slack. yo voy a poner acá en el chat un link para la invitación. Espérame. Un link para la invitación. Es una comunidad que estamos cerca de un par de meses. Estamos en el inicio, pero muy interesante porque podemos compartir allá información y experiencia en nuestros idiomas y interactuar con personas y empresas locales. Entonces, en el chat hay un link de esta invitación y a todos que están acá es un convite de nosotros. Ok. ¿Alguien más? Sí, hay una de Jonathan Loss. Oh. Yo vi una pregunta de Jonathan. Ahí. Esta. se puede generar esta capa de integración con WSO2 en contenedores. ¿Qué deberíamos tener en cuenta si es posible? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta, Jonathan. Sí es posible. Yo en el sitio de WSO2 hay un cuando cuando eliges es una plataforma API o Enterprise Integration en la parte de download voy a poder ver que tenemos opciones para Kubernetes para Docker para Helm tenemos todo todo esto listo con contenedores hay dos tipos de imágenes de nuestros productos las imágenes que tienen los parches y los updates que a estas solo las personas que están con la suscripción se pueden accesar y las imágenes que son construidas para la comunidad para estas cualquier persona puede utilizarla y tener acceso a eso yo puedo enviarte un 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 email con con la dirección pero básicamente nuestros github punto com slash wso2 allá tienen las información pero si es completamente posible utilizar contenedores orquestral con Kubernetes con Docker estamos todos listos para para ejecutar en esto hay otra pregunta de Max Cosio tienes casos de implementaciones en hoteles a ver en hoteles yo creo que hay una sesión en el sitio principal de wso2 que wso2 punto com about customers y allá podemos elegir elegir una industria y si hay travel y leisure hay algunos clientes allá que suiz alpine club y también hay otros casos pero tenemos un caso de éxito muy interesante en la región que es de life miles es un programa de viaje que si se puede convertir en hospedaje que se puede convertir en viajes es el mayo creo que creo no es el programa de viaje de avianca pero ahora se va a convertir en empresa independiente tiene todas las soluciones de WC2 allá así es ok respecto a integraciones con IOT bien otro tema muy importante nosotros nosotros teníamos una plataforma de IOT si que que tenemos casos de éxito también en la región pero IOT en este momento un partner la equipo de WC2 que manejaba IOT ahora empezaron la empresa que es una empresa partner de WC2 y ellos están involucrados comprometidos a evolucionar la plataforma no es un tema que ahora nosotros manejamos directamente sino a través de este partner el nombre del partner es integrar si me acuerdo bien pero es un tema que porfa me envía un email y te puedo darle instrucciones más directo directamente bien alguna otra pregunta parece que no sin embargo pues ahí quedan los canales abiertos nos pueden escribir o contactar pues bueno esperamos volver a verlos pronto no sé Roberto que más exactamente muchas gracias a todos pues estamos en un momento clave y pues bueno la oportunidad de la solución el mercado está creciendo y seguramente habrá que aprovechar y este tipo de tecnologías seguramente irán en línea con todo eso entonces gracias por participar vamos a seguir compartiendo con ustedes que siguen conociendo el equipo nuestro y seguir conociendo sus proyectos sus perspectivas sus problemáticas y pues bueno nos vemos pronto si les parece y aceptamos sugerencias de los próximos temas del webinar a nosotros que teníamos la idea de hacer algo un poco más teórico para poner todos el mismo nivel pero los próximos temas nos gustaría presentarles el producto en sí el uso una demo o algo así entonces quedemos atentos a sus comentarios muchas gracias a todos vale gracias muchas gracias buen día gracias